Frente a la emergencia por los incendios forestales en ese estado, esta famosa exhortó a sus fans que buscaran a otro influencer que tenga mucho dinero para que los ayudara. Karely Ruiz, la ya muy conocida influencer y modelo, ha enfrentado críticas en las redes sociales debido a su aparente falta de apoyo durante los recientes incendios en Veracruz. Karely Ruiz asegura que un problema de salud no la deja hacer esta aportación que tanto le piden. Fue a través de un video en TikTok que la modelo, al recibir una gran cantidad de malos comentarios, aseguró que había razones importantes en su vida por las cuales no podía ayudar pero le sorprendió mucho que la vieran como una persona insensible. Chicos, yo entiendo que soy una persona que me encanta ayudar, pero tranquilos. Créanme que estoy viendo la manera de apoyar. Ahorita también tengo problemas personales. Tengo problemas de mi familia, de salud. Entonces, pues estoy así de, ¿qué hago?, dijo Ruiz en su video. Karely Ruiz promete ayudar publicando sobre el incendio para que más influencers se unan a la causa. La influencer ya había ayudado anteriormente. Sin embargo, en esta ocasión pidió a sus seguidores y al público en general a buscar apoyo en otros influencers y personalidades famosas que también tienen los medios para contribuir económicamente. No solamente acudan a mí. Hay mucha gente que podemos ayudar en este medio, que les va bien, que tienen mucho dinero, que si tenemos un poquito de empatía, lo podemos hacer, sugirió la modelo. Ruiz prometió buscar formas alternativas de apoyo, como la promoción a través de sus plataformas, y mencionó la posibilidad de contribuir económicamente dentro de sus posibilidades debido a sus problemas de salud costosos. Afirmó que su intención de ayudar es sincera, pero sus circunstancias actuales limitan su capacidad para tomar acción directa. Entonces créanme que yo quisiera darles todo, pero ahorita no estoy bien. Estoy un poquito estresada porque quiero ver la manera de hacerlo, apoyar con publicidad. Es que me dicen, ya sé que no vas a ayudar, porque pues realmente no es mi obligación. Siempre lo hago de corazón, concluyó. ¿Qué está pasando en Veracruz? Hace poco, las autoridades de Veracruz informaron que, al menos, seis incendios se están consumiendo las montañas y áreas rurales, y que han combatido al menos dos decenas más. Al parecer, esto fue causado por quemas agrícolas no autorizadas. Estos incendios están activos en los municipios de Maltrata, Nogales, Huiloapan de Cuauhtémoc, Soledad Atzompa, Texuacan y Minatitlán. A raíz de esta situación, muchas familias han sido evacuadas de sus hogares. Hasta el momento, no se ha reportado ningún fallecido. Según los reportes oficiales, los bomberos ya se están movilizando para erradicar el fuego. Sin embargo, las continuas ráfagas de viento no han permitido mitigar el fuego. En tanto, se han abierto centros de acopio para ayudar a los afectados. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufé o TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda y belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!